No, como si no lo escuchara No veo mucho ¡Hala! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! Bueno, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Que lo tienes prendido el cuerpo, cabrón! ¡Uf! Que se fue para afuera, ¿eh? Y bueno, chicos, ahí pasaron los primeros dos minutos de episodio Espero que les haya gustado mucho esa introducción nueva Y es la forma de decirle al Nether que empiezo a grabar de la nada ¿Estoy bien? Che, ¿cómo hacemos con la bicha de afuera? Mira, hay una forma que se llama esto, mira Eh, evasión secreta, 1, 2, 3 ¿Que somos cobardes? ¡No! ¡Si somos cobardes! ¡Cobardísimos, cabrón! Bueno, loco Dale duro, dale duro, dale duro, Nether, dale, dale ¿Cuánto video tiene esa cosa? ¡Sesenta! Sigue dándole, dale, dale Ya Toma, 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 me mata, me mata, dale Nether, dale, dale, Nether, dale, Nether, dale, duro, duro, Nether, duro Contra la pared Listo ¿Y huye esto? Eh Me lo quitaste ¡Hala! El Nether ¿Me dejas verlo? Eh, si, adentro, alcalde, metete adentro la casa, ahora Bueno, 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 bueno Métete adentro la casa, Nether, te abro la puerta, ven, entra, entra, entra Entra, cabrón, entra, a la casa A la casa, que hay tres Bueno, 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 bueno Chicos, hoy queríamos ampliar la casa, eh Conste Con esta cosa que tienes aquí Se pueden craftear Empezando por abrir el inventario Si, ya te lo doy, espero que lo muestre a la gente Se pueden craftear La tableta de la agilidad Un muñeco Un troll Parece ser Si dice troll, ¿no? Si Bueno, toma Pero se necesitan muchas En plan pilón Bueno ¿Viste la película Exorcista? Estás hablando de mí, ¿cierto? Si, si Vale, y unos lagazos que me acaban de pegar Vale Madre mía, el servidor Que mejor anda de los que he estado A mí no me parece nada Como que no te parece La U es nether Ah, la U ¿No era la R? No, la U nether La R es para ver Cómo se craftea un objeto Vale ¿Por qué me va tan labiado esta cosa, macho? Bueno, bueno, bueno Lo caso, ¿por qué está destruida? Bueno, bueno, bueno La ma... Se llama Ventana provisional Dios, que lagazos Espere, chicos Ahora venimos Bueno, chicos Ya estamos de vuelta No sé qué le pasa al ma... Bien Vale ¿Qué hacemos? No me lo creo No me lo creo Vale Cierra el nether a ver que se mete la bruja Muy bien ¿Nether me escuchas? Sí Ya está muerto Merabot Merabot Vale Repito Eh... Modo de vuelo Para youtuber La ma... Echete la casa, amor No... Eh... Sí, sí Espera, espera ¿Tú estás en un lugar cerca mío? ¿Qué leches? Bueno, espera Ya voy A la casa Ah, bueno Ah... Vuela Ah, vale ¿Dónde estás? Aprovecho el bu... Baja un poquito ¿No, amor? ¿Ves como voy a ir a ir a volando? Te sigo Che, eh... Creo que estamos muy chetos nosotros dos, ¿no? Ostras Que a su tormenta No Ah, vale No, no estamos chetos Vamos Aprovechando Aprovechando De nuestros... De nuestros poderes De youtubers Eh... Básicamente Quieres hacer la casa aquí ¿No? Sí Mira, a mí me parece Me parece mejor Tú Eh... ¿De qué quieres...? Pero... ¿Sabes que para hacer el suelo necesitamos que te metas con el... Con el botania, ¿no? Pero es que lo amamos ese suelo Es que es bonito Oye Si lo hacemos de árbol magnífico Pero es más bonito El bloque que te acabo de decir ¿No era que el árbol magnífico a ti no te gustaba? Pero es que prefiero eso de árbol magnífico a ti no te gustaba No, que fácil Yo te voy a mostrar cómo se hace Ya te tranquilo Lo único que vas a tener que dejar un poquito de suelo de tierra durante un tiempito Hasta que te metas Eh... Vamos a hacer una cosa Tú ¿Cómo dividimos el trabajo? ¿Quieres ir tú a la mina o voy yo a la mina? Vamos los dos Bueno, vamos los dos Trabajo Ir a buscar marco Y cualquier otra cosa que pueda servir para el futuro ¿Vale? Vamos a la casa que yo dejé cocinando ayer Bueno Ve tú Yo me te pego y te hago un hammer Y me hago un pico también Vale, está bien Porque yo solo tengo un pico Eh Tengo otra vez un pico Ah, tengo el tuyo Vale, vale Sí ¿Por dónde van las tornas? Vale Esta es una cueva, ¿no? Me vienen diciendo Sí Ah, mucho cuidado Es nether con el grubo, eh Que anda más fuerte Más fuerte que nunca Eh, te di antorchas Creo que te tiré antorchas, ¿no? Sí, ya sé, ya sé Tú mantén Ah, hay que antorchar la zona donde vamos a Donde vamos a estar nosotros Construyendo Vale, la voy a antorchar Bastante Ahora Ahora agarro este hierro y salgo Voy a llevar palos Por si las dudas ¿Llevas madera? Madera no Ok Yo, ya llevo En esta serie En esta serie Vamos a salir Chetaín, chetaón Ey, en nether nos fuimos Y aparecieron dos Árboles En En Donde vamos a hacer la casa, eh Y uno viene por mí Me cacho en diez Pero, ¿qué le pasa a esto? ¡Eh! ¿Qué le pasa a estos árboles? Eh, ellos pegan la mano Sí, ya sé que pegan Van a la Patagonia Bueno, que yo estoy en la Patagonia, ¿eh? ¿Qué me dicen? Bueno... Donde queremos hacer la casa Ya veo un pollo Sí, sí, sí Mira Te doy esto Y te doy esto Vámonos a la mina Que igual Lo de antorchar es un sueño un poquito difícil Sí, sí, sí Robert el gato Por cierto Eh... Avisar que a la gente Hemos visto la casa De un suscriptor De un muchacho Que la verdad La tiene muy bonita Sí, sí Hermosísima Sí Algo por el estilo Esperamos tener nosotros En esta temporada, ¿sabes? Ojalá Sí, ojalá Bueno, ¿acaso? ¿Por qué la caso? No, que me dieron la caso Vale Tú me diste un hammer, ¿no? Sí, sí Vale Para una mesa de encantamiento Mira Sé los crafteos de mods De tanto estar en series Pero no... Ya los... Los crafteos normales Los tengo medio olvidados Mesa de encantamientos Necesitamos Tres de giana Dos diamantes Un libro Vale Nether para Minecraft básico Es el mejor Ah, chicos Que junto con el video de... ¡Ay! Que tengo que renderizar Mira Menos mal que me dice Gracias, Nether Por hacerme acordar Mira Aquí hay marble Aquí hay marble Bueno Ve bajando Yo pico marble Ok Como desee, señor Señorito Ah, por cierto Ah, por cierto Vi un... Un... ¿Cómo se dice? Un anime Que me dejó un poquito más sabor de boca Y me hizo pensar En que la comida gourmet Tal vez no es tan rica Como no es lo mejor Que se podría llegar a comer ¿Sabes? ¿Por? Porque hay comida gourmet Que se hace con insectos Y... E intestinos de... De cosas que no querría saber de qué son Y semen de ballena Lo... Lo principal es que Lo del semen de ballena No me... Sí, sí ¿Y que qué? No me gustó ¿Me puedo poner una antorcha ahí abajo, por favor? Alrededor de mis cosas Ya... Ya aparezco yo Bueno ¿Listo? Sí, sí Eh... Chicos, les voy a mostrar una cosita Que igual no vieron en el capítulo anterior Pero... Creo que en este capítulo ya está un poquito restablecido ¿Sabes? Que son todos mis puntos de muerte Ajá ¿Vale? Todo esto de aquí Son puntos de muerte E... De... Ni cinco minutos llevo jugados, ¿no? Vale Eh... Bueno, también acuérdate de los de mi episodio No, no Esos los borré Ah Ese es el tema Que no... No hay de dónde verlo Nosotros hemos muerto aquí en Snyder Muchas veces Sí, sí Sí, eso sí Y es que no sé No es que seamos muy malos jugando en Minecraft Que tenemos un lag de la puta hostia Es que... Creo que es ese mo... Ah, cierto Para eso también quería que veas el episodio de... De Deloy Él regocijándose Como nosotros Eh... Morimos mil veces Por el grupo Eso fue bastante interesante ¿Sabes? Porque... Eh... Nosotros cuando estábamos grabando Tu episodio Él estaba grabando también ¿Entiendes? Y todas las muertes aparecieron abajo en su chat O sea que pillamos por doble ¿Sabes? Vale, encontré... Eh... Mindsharp Cuando... No, eh... Rabin no Mindsharp Mindsharp, sí Mindsharp Mindsharp Esto era Mindsharp, ¿no? Mindsharp Mindsharp Estoy viendo para los costados Rabin... Rabin es lo que es Es una... Como una mini grieta Y ya Mindsharp Es lo que es Con madera y eso ¿Qué leche? ¡Lol! Es que hay un fantasma Aquí abajo ¡Nether! Bueno Se viene, chicos Que no puedo comer ¡Nether! A ver, pastor ¿No viene el fantasma? Yo sigo picando Marvel A saco Sí, sí Es que en mi vida Me había hecho una cosa de mal ver Bueno Ahora te va a gustar Te prometo que te va a gustar Ojalá Ojalá Uy, que... ¿Cómo no me va a hacer daño el bicho Si no tengo... Si no tengo puesta armadura, macho? Avísame que me ve de nudo No te había visto la cosa Vale Tanto en la vida real ¿Sabes qué soñé el otro día? El otro día no Ayer Sí, dime Que estaba en el secundario Y tenía que ir a dar Un anuncio de un acto escolar Y estaba desnudo Y me hizo acordar Que es un sueño bastante recorrente Entre la gente, ¿sabes? Sí, sí Que parece que les da miedo O el que... O el que siente que está No sé En una piscina o algo Y cuando se levanta Parece que estuviera En una piscina de la cama Ah, bueno Ese... Ese no lo conocía yo Pero bueno Eh... El tema Que sueño raro Que te digas, Snyder Que... No, no, no Digo... Digo nomás, ¿no? Que no he soñado Joder A mí me parece... Ah A mí me pareció raro, Snyder Que yo Cuando soñé eso Seguí dando el discurso Ahí con la picha al aire Que me dio lo mismo No sé si era que en mi cabeza No me ha dado vergüenza O que estoy tan acostumbrado A ser un exhibicionista público Que no Que la gente no se vaya a pensar Cosas raras Pero... Que me dio demasiado lo mismo En Nether Joder Fue un poco... Un poco raro A mí me venía así Y madre mía Yo salgo a correr Joder Y otra... Y otra... Bueno, si te vergüenza Lo tuyo Yo hasta... No, no, no A ver, no mostraría mi cuerpo A miles de personas O sea... Ni que fuera un colegio tan grande El tema Eh... Otra cosita más Hoy Dos youtubers Celebraron Que hace seis años Iniciaron una serie Y consecuencias y todo Ya van seis años Que tienen la misma serie Uh, genial ¿Qué te parece? O sea... Prácticamente son Más de diez mil episodios Eh... ¡Hola! ¿Qué pasa? Ah, pero puede ser... ¿Qué encontraste? No, qué bien Como unos... Como unos diamantes Del Adventure of... Es... Oh, oh... Todo lo que sea Del Adventure of Ascention Agárralo Que vamos a subir Y vamos a hacernos Algo de ese mod Porque... Eh... Aunque no sacamos nada Y tengamos tanta tarea Que no podemos con ella Eh... Porque chicos Tenemos que aprendernos De ese mod Básicamente es de lo que trata El servidor Sí, sí Ah, y el tipo Del Adventure of Ascention Va a salir En cualquier momento Dando un reportaje Diciendo No sé qué pasó De repente Como veinte o treinta personas Empezaron a ver a lo loco El... La review del mod Y me llenaron De quita No sé qué ha pasado A ver Ya... Espérame un momentico La mouse Ya vengo Sí Mira Qué interesante Y bueno Chicos Aquí estamos peleando Contra un Creeper Calabaza Un Creeper Calabaza Un fucking Creeper Calabaza Uy Eso también quiero A ver la experiencia Me suena extraño Chicos Que no hayamos encontrado A día de hoy O aún Un cofre Porque tarda tanto El carbón En picarse Bueno Me voy a quedar Con esto de aquí abajo Necesitamos El hilo de las arañas Por el simple hecho En el que necesitamos Hacernos unos arquitos Bonitos Con Schneider Porque Me suena Que vamos a terminar Utilizando mucho más Los arcos En esta temporada De que cualquier otra cosa Con un Schneider No sé si estaba No sé Como corno Me terminaste Respondiendo Pero bueno Ahí Me imagino Una de dos Voy a decir primero Lo que puede ser Y no lo que me pareció ¿Puede ser que hayas Puesto monedas Encima de tu escritorio? No Si me regaron Los dulces Ah vale Dulces Te digo Que fue Lo que Lo que Asocio yo A ese ruido Dime Balas Bueno No Es que Tú sabes Que en mi trabajo Conoces a mucha gente Y mucha de esa gente Con la que trabajo Utiliza Armas de fuego Y por ende Es a lo que Asocié yo Pero no Porque Esté muy acostumbrado A escuchar ese ruido En realidad Ya sí Pero no No de la forma Que tú crees O que la gente Puede llegar a pensar Sí, sí, sí Más la gente Sí, sí Que inventaron Un cuentito Bastante bonito En Twitter El otro día Que me dejaron Bastante sorprendido Que de repente Terminé siendo Un genocida Para muchos Sabes Porque mi segundo Nombre es Adolfo Y me digas ¿Y por qué? Por 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 Mister Mister Führer ¿Sabes? Por el Por el que tiene El bigote El bigote vagina El que tenía El bigote vagina ¿Por qué te ríes? ¿En serio? Si esto se puede Se puede picar No, no, no No, sabes por qué Me Ya me está dando miedo Estoy escuchando Un payaso Ah, sí Los payasos Te disparan Desde lejos ¿Sabes? Es bastante peligroso Qué raro ¿Dónde estás tú Que yo no lo escucho? No sé Como al principio De la cueva Donde tú hiciste La bajada ¿Estás en la Shard? ¿En la Mineshard? Sí, sí ¿Cleches? Vale De Recoge hilo Qué raro Qué raro Que no haya encontrado Aún Un spawn De arañas venenosas O un cofre Ah, y necesitamos Pico de diamante Para picar La amatista No amatista Porque no se puede picar Escucho Acabo de escuchar Una oveja Una oveja Me parece Fue en tu casa No, no Escucho No Escucho Sí, una oveja En mi casa La más Joder No, que puede ser ¿Sabes? O se me metió Algo en el casco A mí Está cayendo Una tormenta Aquí afuera Disculpen chicos Si le hago preguntas Sobre qué escucha El nether Porque no escucho Prácticamente nada Este es oro ¿No? Sí, oro Escuchando el palle Pero no lo veo Vale Creo que cada uno De determinada cantidad De tiempo Me están dando Ítems random ¿Sabes? A ver La gas ¿Señía? ¿Si te diera diamantes? Ojalá No, pepitas de oro Me dan Y hay uraño También Ah, no, no, no Esos son De las ventas Ascentio ¿No? Sí, sí, sí O sea Cuando vas ganando puntos Mientras que vas minándolo Ah, vale, vale O sea que vamos a terminar Donde no nos salga Un huevo de aquí Ah, por cierto Es nether y mis huevos Cabrón Ahí bien contentos En el paquete ¿No? Vale Eh Un poquito Te lo saco al aire Pero sí Vale, eso Estoy escuchando Cosas cada vez Más raras Bueno Ahora estoy escuchando Una música de Troya Bueno Toda y sabida Todos los días Son un buen día Acaba de aparecer Algo Eh Hay que darle A la I O a la J A la I creo Para las habilidades De este mod ¿No? No Justamente A la I no Pero el tema Es que a la J Tengo el minimapa ¿Es nether? No Y tú no Tú no le des Porque evitemos Tus craseos ¿Sabes? Ah Tú dices lo de Hit it Por skills Eso Que yo Quiero aprender Skills Macho Que No me da No me da Para jugar Al No me da la máquina Para jugar Para Sword Art Online Por lo menos Quiero prenderlas aquí Voy a poner No Espera Ya lo tengo Voy a poner El que El 7 Sí El 7 ¿El qué? A ver No Acabo de mandar una Pinche cabezón Ay dios Ti 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 Bien Ti 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 Bueno Interesante Ah Tú crees que A ver Una de número 7 Vale Esto es medio Para mí Ah Y como las Como las cojo Que pero Están Ah no Solo muestran Mira Llevo 3 en el corazón 4 en mi nado Eh Nosotros En este Pai de mods ¿Qué tenemos puesto? ¿La leche? ¿Qué es esto? Encontré limonite De limones ¿Sabes? Creo que se pica Solo con diamante Sí Solo con diamante Ostras Mira necesitamos Un pico de diamante Yo te necesito A ti ¿Dónde estás? Yo tampoco Ah dale El minimapa A la J No no te veo No estás Barra Tp Así de sencillo Y de fácil Tp Unset Vale Hay que ir Hay que ir En dirección Lava Que ahora puedo Ver la lava En el minimapa Que es Mineshirt Uy Primero Para allá Y de aquí Pa 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 acá Vale Y de aquí Ustras Que lindo ¿Sneider me sigues? Mmm Para Estoy cogiendo carbón Vente pa acá No deja de coger carbón Y ven ¿Dónde estás? Que donde encontremos Un pico Nos forramos Bueno Donde escuches Una cocina De payaso Aléjate Ah yo estuve acá Creo Me pegaste Me está pegando ¿Sneider? Ah acá está el payaso Pégale aquí algo ¿Me está pegando ¿Sneider? ¿Qué leyes? ¿Sneider? ¿Qué algo me está pegando? ¿Sneider? No sé Bueno Bueno Acabó un gran día Aléjate de él Bueno ¿Te están pegando? No Que interesante ¿No? Sí Como has dicho tú Se ha quedado un buen día Piqui 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 Y mi martillo Y mi martillo El martillo Se me está a punto De pardillo Yo te vi la última vez Por aquí Cabrón Sí Sí Te veo Vale Voy a poner un minutito Las cosas en la mochila Protege mi cuerpo Por favor Protege mi cuerpo Como mante capitán Vale 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 Esto me lo quedo Lo subo 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 y subo No el pan no No que si yo me olvido de que me comeré en este minecraft Mira algo bueno que estamos aprendi- Que estamos aprendiendo de los malos hábitos Mira quemonos acá y vamos a poner a calentar hierro porque yo necesito otro jamal Ponte a calentar lo que quieras hijo mio Los huevos, el hierro Todas las cosas son válidas calentar aquí Las ideas, las actitudes Vale Vale Se me acabaron las antorchas así que si puedes hazte un Un parro Sí A ver Hierro Creo que tenía carbón en la mochila Madera sí Y ese ruido que fue Yo con la boquita Vale ¿Sabes que estoy tratando de ubicar? Diamant Por aquí puede haber Igual en la altura estamos 33 todavía tenemos que bajar Ah eso es neider Así me gusta Ese me gusta Ese es mi pollo Así me gusta A la gunta, a gunta A gunta le gusta Ay dios mio No me quieras hacer una pregunta Ese fue malo Ese fue no malo, terrible A ver yo me hago un pico de hierro y ya te voy a poner Ahora ¿Te imaginas que nos ve una persona que se llame gunta? Junko 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 Necesitamos que se venga para la casa Junko 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 Después de lo que me dijo a mi en el Discord Junko ¿Qué te dijo? Pues dijo Bueno yo me voy a hacer una casita sola Porque pues La mod no me quiere ¿Se pelearon? Ah no Si después hablé con ella Nether Después de eso Que me sentí mal por la chica ¿Sabes? Como casi siempre Termina pasando Yo me reí Bueno Si Como casi siempre Termina pasando No hay que modificar esa frase Me callo en todo Nether Con las mujeres Hay que ser Caballero Aunque nunca nos devuelvan La caballerosidad Yo fui caballero Con una amiga tuya Y la mandé al carrete Si si No Que empezó siendo Suscriptora Después se le suscribió Y terminó siendo amiga ¿Sabes? Y nunca más se volvió a suscribir No sé si me está mandando En la directa O qué Pero bueno Ahí estamos Toma la voz Esto Otro gamer Vale gracias Si tú pones dos juntos Que están medios rotos Se van a juntar Aquí hay Lava Uy Vale Tú tienes más o menos Idea No Todavía no De cuánto Ya hemos grabado Ni idea Lo mismo de la otra vez Si me queda muy grande Chicos La voy a cortar Qué mal que suena eso Macho Que no me voy a cortar No me voy a cortar nada yo Pero bueno No Y cada vez suena peor Nada Me voy a quedar Callado Sigue tú con el episodio Uy Vale El gru El gru Te apareció enfrente ¿No? No 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 Que se me olvida Que aparece ese bichejo Sí sí Que aquí estoy gastando Antorchas Como si no hubiese Mañana Pues si las pones Encima del agua Así es como Muy difícil la cosa Sí Es como Como que se está llamando La desesperación Vale Sí sí Aunque no quieres verlo Pero tú pones Las antorchas mal Sí Y aquí se termina Opa Qué felicidad Neider Ve Agamos un T para abajo Sí Hasta la altura 11 Y a buscar diamantes Hasta la 10 En realidad Pica pica Yo te digo Y pon antorchas Vamos De que no sabíamos De que no sabíamos De que no sabíamos De que no sabíamos Estamos en la 19 18 17 17 16 15 Seguía demasiado Mejor me cayó La boca Porque si no Vale Hay un mineral Nuevo detrás de ti Ahí está Listo Ya está El mineral detrás de ti Termal Mena Ferrosa Agárrala Nada ¿Quién te dijo Que no vamos a incursionar En el termal Siempre agarro eso Y nunca Nunca hago nada Pero para qué sirve A ver Bueno Vamos Tú vete por ahí Al frente Yo me voy por este lado Sirve para hacer Hierro En un molino Cabrón Sirve para hacer Lingote ferroso Y el lingote ferroso Sirve para hacer Anclas Anclas para cables Y armaduras Y una caña De pescar Bueno Dale la mouse Empieza a picar Yo quiero diamantes Yes Hi sir Después me confunden Vale Se te escucha como una contadora Como una de esas maquina Que meten dinero dentro Deposite su tarjeta Deposite su dólar Su tarjeta Espera A ver si puedo hacer eso otra vez No No me va a salir A ver La pila así Oh ¿Qué es esto? Runium ore Runium No sé Yo lo Ah no se puede No Toco condimento Igual Aquí encontré Un montón de limonite Así que Igual no sirve para nada El limonite Me estoy volviendo Pero Yo no tenía un hammer Ah ¿Por qué lo tiré? Yo acabé de encontrar Algo que a ti te gusta Que me gusta La resto Ah vale Ah agarra mucho Porque tenemos que hacernos El coso ese Por eso Por eso te dije La que a ti La resto En que a ti te gusta Vale Listo Y yo encontré La pila azul Y que te va a servir Para ti Para el botanero Hermoso Diamante Ya no está El ¿Cómo se llama? El El tinkers El runium No se puede picar ¿No? Vale Igual me parece bien Que hayan sacado Tengo yo Para hacer mesa No tiene esto Ok Tiene espalos Dame los diamantes Vale Tomo Ahí está Agárralos Ahí me gané el logro Haz dos piquitos Y seguir tirando Voy metiendo piedra Vale Tira Voy metiendo piedra Dentro de la mochila Ahí está Podemos picar ese mineral Vale A ver Mira 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 lo encontré aquí Espera Espera Errón es como un carbón ¿Un carbón? Pero quemará mucho más ¿No? Un tipo No es como una bola redonda Pero pues parece un carbón Y se puede asombrar una Me gusta porque estamos aprendiendo Cosas nuevas ¿Sabes? Sí Voy a ir a mirar lo que tú encontraste Shrine Enchancer Damash Enchancer Ah Sí Estás cogiendo lo mismo que yo La mouse No Sí Ya sé Ya sé Pero Pero Había encontrado Eso Limonite Pero mucho A ver ¿A qué sirve esto? Eh A ver A la R No A la U A la U Ahí está Ahora el lingote Eh ¿Qué más hay de esto? Eh Me dejas agarrar un poquito a mí Que yo también quiero Te quedaste pegado a la pared El tipo me ve saltando ahí Como un tarado Vale Eh Una espada De 10 de daño Ostras Y unos pantalones ¿Pero cómo miras eso? Me cago en todo A la U A la U Pero yo les Ah Con Ibori Con Simos Limonite Ibori Y las Bolas de cañón Hola la mouse Tenemos que darnos A estas espadas ¿Bolas de cañones? ¿Nether? Y este daño Joder Pero Hay un cañón Hay un fucking cañón ¿Tienes nether? Cod, 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 cod Monite, cod, limonite Sí, sí Yo me di cuenta Igual había otro que es mejor Pero No sé No, pero una espada de 10 de daño Flipas Sí, sí Igual Vamos a tener que hablar con John Cómo Cod no se va a las siguientes dimensiones Pero primero tenemos que ir al nether Que nos van a dar un suplamucos ahí adentro Porque yo una vez jugué con este mod No me metí en las dimensiones Solo fue entrar al nether y dejar de jugar ¿Sabes? Bueno A ver Yo voy a coger este carbón Bueno, el tipo como carbón este Sí, sí Tú coge Tú coge Eh Shukimura Que por cierto Lindo anime Eh Fue asesinado por un Charger Por un cargador Madre mía Takara la energía Madre monite Ah, por cierto ¿Sabes que en mi país Eh Aumentaron 7 veces las facturas? ¿Y eso? En menos de 2 meses Nada El presidente que se está rascando Se está rascando los huevos de lo lindo No, se está llenando de plata el cabrón Sí, sí El hijo de puta Uff Uy, más razón Y bueno ¿Y después por qué lo sacan de la presidencia? No, no Sabes que lo lindo Que están armando Al ejército Porque saben que se les va a venir grande Pero bueno Ahí, ahí estamos Madre mía Si que se consiguió este limonite ¿Hay más? Sí, sí, sí Ya llevo 44 Grú, gnider Grú Grú Ay, sí, sí Grú No me olvido Gracias la más Sí Uy, resto Igual Es por eso Vale Uff Llega la piedra base Pero no bajes tanto, ¿no? Bueno Y por eso Es que este mod Es tan fuerte Porque se los están cargando a todos A cada ratito ¿Sabes? Sí Me estoy dando cuenta Y yo la roca La roca la voy a botar Y somos solo 4 Imagínate Cuando éramos 20 Pero Bueno Después hay que hablar con ese tal Shukimura De... Un par de cositas El pobre la está Yo sé que el pobre la está pasando muy mal Yo veo que ya está en una esquina Yolando Solo agarrando el mouse del Minecraft Ay, Dios mío Pobrecito Yo estoy cocinando el limonito este Ah, me voy a sacar palos Esta mochila, ¿no? De la otra Tú tienes una mochila, ¿no? Sí, yo tengo una ¡Hala! Ok ¡Es nether, es nether! Ven, ven Espera, ven Oro Antes que nada, oro Y hay algo aquí arriba Uh, lápiz Uh, ¿y esto qué es? Jave ore No es lápiz Se pica con... Fíjate de cuánto son las espadas Sí, sí, cierto A ver A la 1 Y ¿cuál está? Acá A la 1 Y son de... ¡Oh, los 14! ¿14? Bueno, toma Ahí quedó el limón y te sabes Ah, pero podemos hacernos la tele ¿Y qué es esto? Y hay una armadura ¿Y qué es esto? Con el ADS Que no sé qué es Hola, sí es buenísimo esta armadura Pero ¿cómo se consigue esto? El Ic Cristal Hola, hay un arco ¿Qué es Cristal de Ye? Ic Cristal Pero no, 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 no hay cri... No hay... No hay crafteo O... Espera, tú lo miras Muéstratelo Muéstralo a tus suscriptores A ver, pasa Espera que desalojo Antes de que pase Crearla Desalojo Dice el amados Dice el amados Pasa, pasa Jade Y me dijiste Eh... ¿Cuál? Eh... Ah, esto Ic Cristal Ahí está la armadura Y con ese Ic Cristal Se hace esto ¡Hola! ¿Cómo una armadura, macho? Y... Esto No es... Es un mineral Tal vez sea de otra dimensión Tal vez Y solo tal vez Pero ¿sabes qué te quiero decir, Schneider? ¡Alma Jade! ¿Cuánto? Eh... Vamos a hacernos por ahora las espadas de estas naranjas ¿De las naranjas o las de Jade? Porque igual... Bueno, si encuentras... Bueno... Ya, ya, ya me... Ya me hiciste... Ya me hiciste esperar Te las acabas de hacer, ¿no? No, 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 no Las iba a hacer, pero ya no Nada Ahora me espero Ahora... ¡Uy, eh! Diamante Si consiguiasteis Te hacemos Un hammercito a ti Porque los has conseguido Sí, pero En este episodio no En el siguiente Ok ¿Listo? Yo creo que por acá La más puedes dejar el episodio Y si quieres hacer otro Yo no me... Yo no me creo... Ah, vale Hoy estamos teniendo demasiado suerte, ¿no? No es natural Sí, sí Esto amerita otro episodio Sí, sí Uy, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Bueno, bueno, bueno Vente para acá Espero que les haya gustado Mucho este episodio Cuatro Eh... Denle un buen like Un me gusta Váyanse al canal de Snyder Insulten un poquito Denle un like Un me gusta Que inició una nueva... Eh... Sí, está siguiendo con una serie Que había dejado Pero ahora volvió Y nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Un saludo Hasta la próxima Buenos días y buenas noches Y adiós Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo